Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, le escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone tranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se lo explicaría Cada vez que habla como me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piensa en ese día, de mi fotografía, en lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría Llamada y madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Que al igual que ella también piso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, le escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone tranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos Seguro que se lo explicaría Y eso que solo es una foto mía, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone tranquila, va a ser escondida De como lo prefería, con preguntas insistía Hasta que su juego me olvidía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, le escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone tranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos Seguro que se lo explicaría Y con las palmas en alto, contra golpes sonados